Sonido Sonido Eran solo para mí Tu cuerpo, tus ojos, tus labios Eran solo para mí Desde que te vi por primera vez Supe que eras para mí Desde que te vi por primera vez Supe que eras para mí Bendigo la hora y el día amor En que yo te conocí Bendigo la hora y el día amor En que yo te conocí Tú serás para mí el amor hecho realidad Tú serás para mí el amor En la eternidad Quiereme así, amame así No me hagas sufrir Quiereme así, amame así Como yo te quiero a ti Quiereme así, amame así, amame así Desde que te vi por primera vez Supe que eras para mí Desde que te vi por primera vez Supe que eras para mí Bendigo la hora y el día amor En que yo te conocí Bendigo la hora y el día amor En que yo te conocí Tú serás para mí el amor hecho realidad Tú serás para mí el amor Bendigo la hora y el día amor En que yo te conocí Bendigo la hora y el día amor 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 Bendigo la hora y el día amor